¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es peor de lo que no sea yo Su delito es tener Por amante al rock and roll Si está loca lo estoy yo Por hacerle esta canción Mi pecado siempre fue No besar el rock and roll Quemada de aguantar tanta chorrada De quedarse en la estacada Ahora vive con las hadas Y deshoja con las uñas bien pintadas Margaritas de esas malas Que se fuman y te embriagan Y a veces pide a las estrellas Que piensen algo más en ella Y aguanta mientras canta la respiración Soñaba con tener atada La luna en lo alto de su cama Con un hilo de plata su despertador No está loca ni es peor De lo que no sea yo Su delito es tener Por amante al rock and roll Si está loca lo estoy yo Por hacerle esta canción No está loca ni es peor De lo que no sea yo Su delito es tener Por amante al rock and roll Si está loca lo estoy yo Por hacerle esta canción Mi pecado siempre fue No dejar el rock and roll No dejar el rock and roll No dejar el rock and roll